Hola estimados alumnos, soy el hermano Gerardo Munguía, rector del Conce. Desde aquí, la comunidad de Santa Tecla les envío un abrazo fraterno y les deseo que este año vivamos en esperanza y optimismo. Mi nombre es Flor de María Ruiz, trabajo con el nivel de preparatoria. Qué alegría volver a compartir con usted. Mi nombre es Erika Orellana, soy maestra titular de la preparatoria B y ya soy lista para vivir esta nueva aventura con usted. Soy señor Margarita Castro, soy la maestra titular de primer grado A y este año 2021 quiero desearte lo mejor. Hasta luego. Mi nombre es Patricia Hernández, soy la titular del primer grado B. Estoy muy feliz que juntos vivamos esta nueva aventura. Mi nombre es Patricia Erazo, soy coordinadora de primaria y estoy muy contenta e ilusionada de iniciar nuevamente este año con ustedes. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Lucelia Enríquez, soy titular del segundo grado A y me da mucho gusto de poder compartir este 2021 con todos ustedes. Mi nombre es Wendy Domínguez y soy la maestra titular del segundo grado B. También soy maestra de inglés de prepa, primero y segundo grado y estoy muy emocionada por iniciar este año escolar. So, welcome guys. Mi nombre es Nancy García y yo seré su profesora de informática. Espero que podamos aprender este año y recordemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. Mi nombre es Eunice Berrios y soy la maestra titular del tercer grado A. Bienvenidos. Hola niñitos y niñitas, soy señor Michelle Guerra y estaré dándoles clases a los niños y niñitas de segundo, tercero y cuarto grado A y B. Les saluda la señorita Sandra Cuella. Yo les impartiré la clase de danza. Así que los espero para que disfrutemos juntos y juntas nuestro baile. Adiós. Soy Esther Salamanca, la maestra de aula de apoyo y este año me siento muy contenta de poder acompañarlos desde preparatoria a tercer grado. Es un gusto saludarlos en esta oportunidad. Les deseo éxitos en este año 2021. Todos con optimismo a empezar nuestro año escolar. Yo seré su maestra titular. Mi nombre es Carmen de Bonilla. Hola a todos, mi nombre es Estela Mendoza. Soy la titular de cuarto grado B y estoy muy feliz de compartir con ustedes en este nuevo año escolar. Bendiciones. Mi nombre es Franz Hueso. Imparto la materia de educación física de prepa al noveno grado. Estoy con mucha esperanza de iniciar este nuevo curso lectivo. Mi nombre es Cindy Caravantes. Imparto la materia de educación en la fe de tercero a sexto grado. Y este año les quiero invitar a que juntos le pongamos corazón a todo lo que hacemos. Mi nombre es Gisela Molina. Soy la maestra titular de quinto grado A. Doy la materia de inglés y será un gusto estar con ustedes en este nuevo año 2021. Mi nombre es Jenny Zelaya. Es un gusto poder trabajar con ustedes este año 2021. Seré la maestra de estudios sociales de quinto y sexto grado. Iniciamos un nuevo año. Estoy emocionada por conocerlos. Soy Annelisa Figueroa y les voy a impartir estética desde primero a noveno grado. ¡Los espero! Mi nombre es Miriam Monge y soy la consejera escolar desde preparatoria hasta quinto grado. Estoy muy entusiasmada de poder compartir con ustedes este nuevo año. Bienvenidos a un nuevo año escolar. Mi nombre es Reina Flores. Soy titular del sexto grado A. Y les impartiré matemática a los quinto grados y a los sextos. Mi nombre es Rosa María Barrera. Bienvenidos a este nuevo año 2021 y al Colegio Marista San Alfonso. Yo les voy a dar la materia de lenguaje y esperemos llevarnos muy bien para este nuevo año lleno de retos. Mi nombre es Evelyn Salgado. Soy la consejera escolar del nivel de sexto grado a bachillerato. Para mí será un gusto y un placer compartir contigo este año. Sean bienvenidos y bienvenidas. Queridos estudiantes, mi nombre es Marta Lilian Valladares. Y este año estaré a cargo de la dirección de nuestro querido colegio. Me encuentro precisamente aquí hoy para poder darles una cordial bienvenida y desearles éxitos durante este nuevo año escolar.